La Cumbia Peruana La Cuna de la Cumbia Peruana Guasta La Cuna De la Cumbia Andina Iquitos La Cuna De la Cumbia Mazón La Cuna de la Cumbia Clásico de los clásicos De oro De los de sellos A ver como se va a ir a sacar el avión Chicas a comer A ver quién le gana Los hombres que las quieren Audio Pince Audio Pince ¿Sabes cómo baila? 5 por 3 Así baila Audio Pince Ahí le va Seca de la Cumbia Así con jugos Señores a bien Chicas a un grito Más fuerte Chicas a un grito ¡Exa! Salú, chalú Por estos 50 años De la Cumbia Peruana ¡Cincuenta y dos Advertidos de los de sellos! Bienvenidos a todos los nuevos grupos Que van creciendo Nuestra Cumbia Peruana Crece y crece cada año Ya son más de miles y miles de grupos Y los de sellos Nos sentimos orgullosos Que nuestra Cumbia Peruana Se escuche en todo el mundo Por supuesto Los de sellos Creadores de la Cumbia Peruana Bueno, comete éxito A los bosques Mi interno yo A llorar mi soledad A los bosques Me quiero yo, a ganar mi soledad Y lobos que me contestan, lo que te echo estás pagando Y lobos que me contestan, lo que te echo estás pagando Y lobos que me contestan, lo que te echo estás pagando Y lobos que me contestan, lo que te echo estás pagando Y hola, mi amor, te echo de mi amor Y todo te echo de mi amor, te echo de mi amor Con la distancia, ya no lo va Perdonaría cualquier ofensa De olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa De olvidarte jamás, jamás Esa noche Y la ofensa más hermosa Que levante la mano en esta noche Arriba la manito Ya, ya, ya ¿Cómo querés que me trotó? ¿Por qué te vas? Ya a cada instante me toco el pecho Lentamente duerme más y más Ya a cada instante me toco el pecho Lentamente duerme más y más En la distancia, te quiero más Con la distancia, ya no lo va Perdonaría cualquier ofensa De olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa De olvidarte jamás, jamás ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hermosa! Y la gente bailadora, ¿cómo está? ¡Bien! He llegado a Montes Los estrellos ¡Uh! Y ahora Arriba la palma ¡Saa, sa! Arriba la palma ¡Saa, sa! ¡Vueltita! 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 ¡Sensual! ¡Vueltita! ¡Sensual! ¿Dónde estáis, paró? ¡Bien! ¡Uh! ¡Se cansaron, se ganó! ¡Vuelo! ¡Uh! ¡Chicas, una buñ...